Gaviota Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto Gaviota que emprende vuelo, no se detiene No te detengas triste gaviota, sigue tu canto, sigue tu canto Tal vez mañana cambie tu suerte Es su destino que un mal amor vista su alma De negro duelo, ingrato amor, rompió sus alas Ingrato amor, mantuvo sus sueños Es su destino que un mal amor vista su alma De negro duelo, ingrato amor Rompió sus alas, ingrato amor, marchó sus sueños Un día a esa gaviota yo vi pasar Llevaba entre sus alas la soledad Triste gaviota, cayó su canto, dejó su nido Dejó su nido, triste gaviota, te vi pasar Es su destino que un mal amor vista su alma De negro duelo, ingrato amor De negro duelo, ingrato amor, rompió sus alas Ingrato amor, manchó sus sueños Es su destino que un mal amor vista su alma De negro duelo, ingrato amor, rompió sus alas Ingrato amor, manchó sus sueños Ingrato amor, manchó sus sueños Ingrato amor, manchó sus sueños Música